...en parte del caso del diálogo oficial católico. Y el Señor ha querido que esta noche venga a Vicuña Maquina a compartirla con ustedes. Es un regalo de agradecimiento en realidad por todo el cariño que he recibido de mis hermanas de General León y que están aquí algunos. Le damos un aplauso. Y para ustedes también de Vicuña Maquina, los que siempre se han acercado cada vez que hemos tenido misión en General León para recibir esta canción, si el que se sabe esta canción, la canta conmigo y se la vamos a cantar así. Porque ahí está la luz del mundo. Hay una luz delante de ti. Gracias Jesús. Hay una luz que espera por ti. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por ti. Te va a engañar de paz, te va a inundar de amor, es esa luz, la luz de Jesús. Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar, es esa luz, la luz de Jesús. Yo quiero que la canten ustedes. Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar, es esa luz, la luz de Jesús. Jesús, que espera por ti, que espera por ti, que espera por mí. Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar, es esa luz, la luz de Jesús. Un aplauso a la luz de Jesús. Un aplauso a la luz de Jesús. La mayoría de la luz de Jesús. La mayoría de la luz de Jesús. La luz de Jesús. La luz de Jesús. La luz de Jesús. Ya pero al soledad que iban al hospital, a dar la extrema noción a los enfermos. Ya?